Hola, ¿qué tal? Armar un presupuesto en el comienzo de un año siempre es una situación importante dentro de una familia. Y para eso tenemos a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para que nos haga el análisis de lo que significa y cómo armar un presupuesto. Y comenzamos precisamente con ese tema. Don Danilo, ¿cómo hay que armar? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el procedimiento para armar un presupuesto? Bienvenido. Vamos a ver, desde el punto de vista de cómo, en dónde dejamos plasmado el presupuesto, lo ideal es hacerlo en una hojita de Excel, en una computadora, porque hacerlo así como mentalmente, gente que nos ha dicho, no, no, viera que bien, yo retengo toda la información en la cabeza, sé que eso posiblemente es cierto, pero el historial pasado es útil estudiarlo de vez en cuando, y entonces es mejor tenerlo en una hoja electrónica. Si no se tiene a mano una computadora, puede ser un cuadernito, mi madre hace muchos años lo llevaba en una computadora, obviamente no existían las computadoras, y le funcionaba muy bien. Pero digamos que hoy en día eso es lo mejor. Ahora, desde el punto de vista de los contenidos, hay tres datos que son indispensables en ese presupuesto. Uno es llevar el recuento o mostrar los ingresos, todos los ingresos que hay. Si tengo un salario, pero de repente doy clases de guitarra en las noches, y además mi pareja da clases de cultivo de plantas, y alguien más en la familia da clases de cocina, y todos formamos un solo grupo de ingresos, todos esos rubros tienen que aparecer ahí. Dos, el detalle de los gastos. Todos los gastos. No se vale decir, no, no, las cervecitas no se muestran ahí, eso es de forro. No se vale. Esos son los gastos hormiga que ya hemos conversado, que se encargan de que el presupuesto no se cumpla. Y tercero, es llevar un recuento, entonces, de la diferencia de ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos. Y ahí, entonces, uno se puede preguntar, bueno, eso lo llevo día a día, por semana, por quincena o por mes. Nuestra recomendación es que al menos se haga el recuento por semana. Mes a mes es un número muy grueso, no nos dice mucho. Día a día es lo ideal. Yo lo llevo, ya desde hace algunos años, día a día. Pero digamos que es muy sencillo, y además ya lo he hecho por algún tiempo. Pero lo ideal es que sea día a día o por lo menos por semana. Entonces, ¿qué ingresos van a haber en la semana? No, esta semana no hay pago de salario. Bueno, no hay ingresos, pero sí van a haber gastos. Entonces, ahí vamos a tener que ir a la grupería, que ir al súper, que ir a la lavandería, o lo que sea. Y entonces, esta semana vamos a tener gastos por 25 mil pesos. La siguiente semana ya hay pago de salario, que ya hay un ingreso, pero va a haber tal vez gastos porque hay que ir a comprar uniformes y útiles escolares. Entonces, hay ingresos por 200 mil pesos, pero gastos por 110 mil. La siguiente semana hay que pagar la casa y ya no hay ingresos. Entonces, esto nos da una idea de qué semanas sobra plata o sobra efectivo y qué semanas falta. Y eso lo que significa es que entonces vamos a tener que hacer como la ardillita, que para el invierno se prepara, ¿verdad?, con comida. Entonces, habrá que ver de la semana anterior, si sobra, qué se guarda para esta semana que sigue, que no van a haber ingresos, pero sí gastos. Esa es como un poco la ciencia, Johanna Trask, de la elaboración del presupuesto. Don Danilo, ¿y qué tan importante es para una familia o para una persona sola también tener un presupuesto? Cuéntenos. Mucho más del que nos imaginamos, mucho más de lo que pensamos. Primero que todo, como mencionaba ahora, cuando uno dentro de seis meses agarra ese presupuesto hacia atrás y lo ve hacia atrás, uno dice, mira, si yo lo hice con cierta precisión, caramba, yo pensaba que yo solo gastaba 250 mil pesos al mes en cosas, y no, resulta que se me van 280, ¿qué gasté de más? Ah, caramba, si el regalo que le di a mi hermanillo para que se va a casar, entonces es un gasto extraordinario. Pero mira, también le regalo el siguiente mes de mi prima que se casó también. Entonces, uno cuenta que en realidad hay gastos que no son tan extraordinarios y hay que presupuestarlos. Hay que presupuestar algunos gastos que normalmente no salen o preparacióncitas del carro que hubo que cambiar candelas, que hubo que arreglar tal cosa, que hubo que llevarlo a arreglar la llanta. Entonces, uno no los cuenta porque uno dice, esos gastos nunca ocurren. Cuando uno ve para atrás, se da cuenta de que sí, en realidad eran más permanentes de lo que yo creía. Eso es uno. Dos, obliga al cerebro a estar consciente de que hay semanas o días en los que la plata no va a alcanzar y yo tengo que haber acumulado algo de días anteriores para poder salir adelante. Tercero, nos enfrenta con la realidad de ver hacia adelante. Y cuando uno elabora el presupuesto y uno dice, caramba, a finales de febrero yo apunté un viajecito a Matalimón y entonces ahí no hay ingresos y si hay salidas por 100 mil pesos, 110 mil pesos, yo ya estoy preparado desde ahora sabiendo de que esa semana vamos a tener más gastos que ingresos. Entonces, me preparo desde hoy, no la víspera de irme a Matalimón, sino desde hoy me preparo, ok, ¿dónde me tienen que comenzar a sobrar platilla para que cuando salga el viaje yo tenga ese disponible y no de repente que ya estando allá para el almuerzo, hijo, no tengo la plata. Y entonces, tarjeta. Y el siguiente gasto, tarjeta, porque no me preparé viendo hacia el futuro. El presupuesto nos ayuda a ver para el pasado y para el futuro. Y finalmente, en cuarto lugar, el presupuesto es muy útil para ordenar a la familia, para decirles, vean muchachos, vean familia, vean de dónde viene la plata y en qué se va la plata. Y entonces, cuando uno al final del mes uno dice, caramba, es que no nos alcanza, no sé en qué se va la plata. Ahí está el presupuesto. El presupuesto, si se ha hecho, con cuidado, nos dice en qué se ha ido la plata. Y nos ayuda a ir determinando qué cosas podrían dejarse de gastar si queremos crear algún ahorrito, con algún ahorro. Don Danilo, el año pasado, en varias conversaciones, hablábamos de que el ahorro es disciplina. ¿Tener un presupuesto también se necesita disciplina dentro de cada persona? Sí, pero es como la disciplina de bañarnos. Alguien que nunca se ha bañado puede encontrar difícil. Uy, qué pereza. Todos los días hay que bañarse, ¿sí? Usted, después de que lo hace, durante varias semanas seguido, después le hace un hábito. O lavarse los dientes, o lo que sea. Entonces, lo importante es que ese presupuesto se convierta en un hábito. Una vez que pasa eso, se vuelve normal. Se vuelve como exactamente lavarse los dientes o saludar en la mañana. Es algo que hacemos naturalmente. Entonces, al principio, toma algún tiempito, toma algún ratillo. Por eso es importante hacerlo en el grupo familiar. Para que alguien nos recuerde, papi, tal cosa. Papi, acuérdese que el presupuesto no lo hemos revisado. Se revisa en la mañana, a la tarde, cuando le damos chiquillo de la escuela. Eso se vuelve un hábito y hasta se vuelve divertido estar, digamos, dándole seguimiento y estar viendo cómo las metas se van cumpliendo. Ahí estaba la recomendación, la importancia y cómo armar un presupuesto. Nos acompañó don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, aquí en Canal 14. ¡Suscríbete al canal!